Por suerte, investigando y recorriendo un poco los lugares donde supuestamente van a parar las motos robadas, pude llegar a eso. Mirá, ¿eso cuándo fue? El robo fue el sábado de la madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, o sea, más o menos. Bueno, el dato me lo dieron unos chicos que se saben juntar en la plaza del barrio, que siempre están ahí y ven entrar y salir toda la gente del barrio y la que no son del mismo. Entonces me informaron que habían visto a un chico flaquito corriendo con la moto a su costado. Y bueno, desde ahí empezó la investigación. ¿Fue de tu casa, no? De mi propia casa, sí. ¿Habías tenido antes robo? No, no, una sola vez. Me han robado una bicicleta muchos años atrás, bueno, pero más que eso no. Bueno, pero, ¿y pudiste encontrarla en perfecto estado? No la encontré. ¿Le faltaban algunas cosas? Sí, en realidad le faltan muchas cosas. La moto estaba exactamente toda original, con su chapa patente colocada y tenía tal vez espejo colocado, o sea, al 100% original, como me la dio la agencia donde yo la compré. Como estamos viendo, está bastante, le faltan cosas. Y le faltan plástico, instalación eléctrica, cubre cadena, bueno, me rompió el tambor donde se enciende, el tambor donde se abre el asiento, bueno. La agarraste a tiempo. La agarré a tiempo, y yo me quería mover un poco rápido, con ojo y entiendo el protocolo por ahí de la policía, que necesitan orden del juez y demás, pero en este caso tuve que hacerlo rápido, a mi manera. Sí, pero lo conseguiste volverla. Y por suerte pude lograr encontrarla, porque sé que muchas pasan para el lado de San Nicolás y ahí realmente ya se hace muy difícil. ¿Es lo único que te sustrajeron? Es lo único que me sustrajeron, sí. Gracias. 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 Gracias.